Buena, buena, buena. ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, arranca nueva temporada, tercera temporada en vivo. Arranca nueva sección. Cocineros, línea directa. Vos nos llamás, nos decís cuál es tu consulta. Ahí está, ahí está sonando. Y yo te respondo todo lo que pueda responderte. Cosas que tengan que ver con la gastronomía, cosas que te pasen todos los días. La cosa más tonta que vos decís, ay, esto no voy a preguntarlo. Eso preguntalo. Nos ha pasado a todos en algún momento y la idea es servirte. Darte herramientas para poder entender y hacer las cosas mejor. A ver si estoy... A ver cuál es el primer llamado. ¿Con quién? Cocineros, línea directa. ¿Con quién estoy hablando? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, muy... ¿Cómo te llamás? Hablo de Neuquén. Soy Blanca Penón. Blanca. Un poco de nica en mi casa. Contame, contame. Vos sabés que se me desafilan los cuchillos y no sé qué técnica usar para poder que vuelvan a funcionar. ¿Los cuchillos se te desafilan? Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora esperemos... Vos seguime bien lo que te voy a decir ahora. Todo, todo como te lo voy a mostrar y vas a ver que lo solucionás. Pero ¿sabés cómo arranca todo? En el momento que vos compras los cuchillos, por supuesto, estos cuchillos lindos, bien afilados, lisos, grandes, cuchillos de chef, de cocineros. Sí. Lo importante es que no perder el filo. Llegar al punto en donde vos apenas lo compras, todos los días después de trabajar con el cuchillo, cortar cebolla o lo que sea, tenés que darle una pequeña afiladita. ¿Cómo se afila? Te compras el cuchillo. Cuando uno se compra ese tipo de cuchillos está bueno comprar una chaira. Esto es una chaira. Quedó claro lo que te dije, ¿no? Es muy importante esto de no esperar a que se desafile, sino inmediatamente a ir afilándolo en el mientras tanto, mientras lo vas usando. ¿Cómo lo afilás? Mirá. Listo. Uno por vez. Arrancás abajo. Mirá bien, ¿eh? Sí. Vas hasta el final. Del otro lado. Vas hasta el final. Sí. Lo más, el ángulo más cerrado que puedas. Ponele 30 grados, una cosa así. Hasta el final desde abajo para arriba. ¿Por qué hago esto una vez y otra vez? Sí. Primero porque quiero afilar parejo. Si yo le doy tres de un lado y una del otro, estás afilando desparejo. Es siempre para el mismo lado, una y una. Una y una. Y desde abajo hasta arriba para afilar absolutamente todo el cuchillo. ¿Te respondí? Sí. ¿Tu consulta? Buenísima técnica la voy a empezar a implementar. Muchísimas gracias, Juan. Un beso a todos. Bueno, muchas gracias, Blanca. Un beso grande a todos, Neuquén. ¿Vamos con el próximo llamado? Cocineros, línea directa. Hable. ¿Qué? Hola, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Hola, Juan. Victoria de Mar del Plata. Hola, Mar del Plata. ¿Cómo estás, Victoria? Bien. A ver, deseando hablarte. No te escuché bien. ¿Qué me dijiste? Deseando hablarte. Ah, qué bueno. Yo también. Estoy muy contento. Deseando hablarte, me dijiste. Te escuché raro. Sí, no, no. Nosotros también. Estamos muy contentos de estar acá respondiéndote. Contame cuál es tu consulta. Mira, mi consulta es, ¿cómo puedo saber que las berenjenas no son ni picantes o amargas? El temita de la berenjena. ¿Hay alguna forma de saber? Sí. Gracias, Juan. Te amo. Bueno, muchas gracias. Yo también. Bueno, pero ahí viene la respuesta, ¿eh? Soy abuelita y entonces por eso puedo decírtelo. Está muy bien. Ah, bueno, sí, sí, sí. Lo tomo como un amor de abuela, ¿no? Sí, por supuesto. Este, mirá, Victoria, el tema es así. Todo arranca, es más o menos como con el cuchillo, cuando vas a comprar. Sí, lo veo. Vos tenés que, ahora las berenjenas, ya no, yo te voy a mostrar berenjenas que están buenas que tengo por acá. Sí, las veo. Vos cuando vas a elegir las berenjenas, algo muy importante, y me voy a quedar quietito porque es muy importante esto. Sí. Fijate el cabito, la parte verde. La parte verde que esté bien verde, pero cuando digo bien, lo más verde que puedas. Eso indica que salió de la planta hace poco tiempo. Ajá. Si está demasiado marrón o negra, ya salió hace mucho tiempo. Ajá. Otra cosa importante, ¿ves que esta está brillante y es durita? Yo estoy apretando acá. Sí, yo te estoy mirando, amor. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Este, esa es la idea. Y aparte que sean chicas. Ajá. Si son muy grandes, tienen muchas semillas. Dame un segundito que quiero acá consultar con la... Nico. Listo. ¿Tenés alguna berenjena más vieja, más grande? Ahí te alcanzamos. Ah, por este lado. Ah, buenísimo, muchas gracias. Bueno, acá tengo, mira, te voy a mostrar la diferencia para que se vea bien. En posición, te muestro lo que funciona. Porque este es un tremendo berenjenón. Bueno, este tremendo berenjenón, que probablemente a uno lo tienta y dice, uy, compro una berenjena. Esto es más picante. Ajá. ¿Por qué es más picante? Porque tiene demasiadas semillas. Otra cosa es que está marcado y está blando. Sí. Y aparte, ¿qué te dije antes del cabo? Que el cabo está demasiado marrón. Está seco. Está seco. Exactamente. No, necesitás el cabo bien, bien verde, chiquitas, brillantes y duras. Esa es la idea. Solo eso. Elegilas así, vas a ver que te salen bárbaros. Y no las tenés que curar ni nada. Pueden hacer 500 preparaciones con berenjena que son riquísimas. Gracias, Juan. Gracias a vos, Victoria. Te felicito por la tercera temporada y mil besos para todos, Juan, te amo. Muchas gracias, Victoria, muchísimas gracias. Acá todos te mandan saludos. Todos somos cocineros argentinos, cocineros, línea directa. Hable, por favor. Hola, Juan. Hola, a ver, aparecieron los hombres. ¿Cómo anda? Hola, Alejandro, acá de Córdoba. ¿Qué? Tengo un problema. ¿Qué pasó? No se me duele el pollo, cuando le hago el horno. No se me duele el pollo. A ver, ¿dónde hay un pollo? Acá tenemos un pollo. ¿Cómo puedo hacer? Un par de preguntas fundamentales. Lo importante es la temperatura del horno para arrancar. Si lo haces a una baja temperatura, horno medio, no se te va a dorar. O para cuando se te dore, te va a quedar recontraseco. Un pollo, más o menos de 2 kilos y medio, que es lo que habitualmente consumimos, te tarda de una hora a una hora y cuarto de cocción. Pero arrancá con horno fuerte, tipo 15 minutos. Importante esto, eh. Tipo 15 minutos de horno fuerte. Y después lo bajás un poco y lo dejás una hora más. Podrías hacer la inversa, eh. Le das una hora tranquilo y los últimos 15 minutos punchy punchy. Pero, algo importante. Para que dore mejor, vos necesitás una materia grasa. ¿Viste que a veces lavas el pollo? Sí. Los pollos, es necesario lavarlo. Cuando terminás de lavarlo, lo escurrís bien y lo secás. Esto es muy importante, eh. Porque si no lo secás, también sucede que te queda medio fofo. Te voy a enseñar rápidamente una manera de, eh, no solo dorarlo bien, sino aromatizarlo un poquito. Lo hemos hecho en el programa. Voy a ver si tengo, acá tengo un bolsito. Le ponés las hierbas que quieras, los condimentos que quieras. Yo te enseño el concepto y vos después lo aplicás. Yo en este caso tengo un poco de orégano, un poco de ají molido, un poco de pimentón. Esto es solo para mostrártelo. A vos y a todos los que están del otro lado, eh. Porque esta pregunta la hacen seguido. Y voy a agarrar un poco de manteca. A ver si está blandita esta manteca. Hace rato que está... Ah, ahí está. Esta es manteca que hace rato que está acá afuera, entonces se ablandó. Entonces lo que tenés que hacer es lo siguiente. Mezclás todo esto. Yo voy a usar la mano. A ver, me voy a ensuciar un poquito. Porque también para cocinar, si tenés las manos limpias, está bueno ensuciarlas y tocar. Vas a mezclar todo esto así como está. La materia grasa de por sí te va a dorar. Te va a dorar más la manteca que el aceite. Importantísimo. Pero aparte de todo eso, le vas a meter toda esta manteca entre la piel y la carne. Entonces, abrís bien todo el pollo. Importantísimo. Yo te muestro una partecita nada más. Vos lo hacés con todo el pollo, eh. Y le metés toda esta mezcla acá adentro. Ahí. Todo esto no solo le va a dar mucho sabor, sino que va a hacer también que dore mucho el pollo. Con el resto de la manteca, lo frotás bien por todos lados. Esto es muy importante. Siempre la materia grasa ayuda a dorar todo tipo de carnes. No te olvides ponerle materia grasa. No te olvides que el horno esté fuerte. Y no te olvides que estos pollos de dos kilos y medio, más o menos, te van a tardar de una hora a una hora y cuarto de cocción. ¿Contesté tu pregunta? Mil gracias, Juan. Esta noche probamos. Muy bien, muy bien. Prueben, eh, prueben. Sigan comunicándose con nosotros. Vamos a seguir con esta sección. Cocineros, línea directa. Ahora nos vamos con Granix. Cocina sana y divertida. Y seguimos cocinando. ¡Gracias! Hoy me acompañan dos amigas cocinando, Cami y Luana. Vamos a hacer un desayuno súper rico y energético. ¿Quieren? Dale. Se llama Porrich. ¿Saben lo que es? Es una infusión de pasas de uva, avena y agua. Vamos a poner un litro de agua en esta cacerola. Las pasas de uva. Y una muy buena avena rollada. Es muy buena para desayuno. Te da mucha energía. Vamos a esperar a que esto hierva y se haga como una pasta bien concentrada. Para desayunar bien, para tener pilas todo el día y después salir a jugar con tus amigos también, ¿no? Nosotras nos quedamos comiendo y espero que ustedes también lo hagan. Muy bien. Gracias, Granix. Y vamos a cocinar con nuestra amiga Anita de Córdoba, la gran cordobesa, esta pizza de papa. Así que es realmente riquísima, novedosa, porque vamos a transformar un puré de papa que siempre te está sobrando en tu casa. Evo podés hacer con más cantidad y reservar un poquito de puré para hacer esta increíble pizza de papa. Hoy reciclamos. Exactamente. Todos somos cocineros argentinos y a todos recicladores. Exactamente. Un poco de puré seguramente. Y acá te solucionamos a ver qué haces con el puré. Totalmente. ¿Qué hacen? Tenemos 750 gramos de puré de papa, ¿sí? Ya tiene 50 gramos de manteca. Lo que no tiene es leche porque la idea es que no quede muy líquido, sino que quede bien sequito para hacer la masa de esta pizza, ¿sí? Si te queda muy, muy, muy líquido, con mucho líquido, muy, muy... Chirle. Chirle el puré, no sirve para esta preparación. ¿Cuál es? Tiene que estar bastante, bastante seco. Bien, si a mí me sobraron papas de la parrilla, papas hervidas que me sobraron porque estaba para hacer una ensalada, papas del puchero, qué sé yo, de la ensalada, que estén cocidas, ¿las puedo transformar? Tranquilamente. Hacés un puré, le agregás 50 gramos de manteca. Vamos a condimentar con un poquito de nuez moscada que va muy bien con el puré. Ahí está, una pizquita, es bastante invasiva. Sí, hay que tener cuidado con la nuez moscada, ¿no? Y es riquísima. Vamos con un poquito de pimentón, Anita, ahí, una cucharadita de cada cosa, ¿eh? Un poquito de orégano, vamos a darle sabor a este puré de papa, ahí, orégano, y vamos con un poquito de quesito de raya. Siempre va perfecto. El quesito de raya le va muy bien, vamos con un poquito de quesito de raya. Y la papa, además, absorbe todos los condimentos. Estas son opciones, ¿verdad? Exactamente, las hierbas que vos más te gusten le podés colocar a este puré de papa. Le estamos dando mucho sabor porque va a ser la base de esta pizza, ¿eh? Acordate bien, está buenísimo. Vamos con un poquito de sal, nada más que un poquito de sal, y lo que vamos a hacer es mezclar. Y vos me vas a agregar, para darle cuerpo y para darle solidez a este puré de papa, le vamos a agregar tres yemas. Tres yemas, ¿de un poco? ¿de a uno? No, venga, venga, venga. ¿Todo junto? Ahí está. Ahí va. Ahí está. Lo que vamos a hacer es mezclar bien este puré de papa con las yemas. Lo que le va a dar las yemas es solidez a la hora de cocinarse al horno, ¿sí? Va a quedar una masa bien, bien, bien compacta y no se te va a desarmar. Vos te estáis pulgando tu casa, pero se te va a desarmar, no, la pizza, no, la porción queda, mirá, re bien armada. ¿Sí? Te queda bien, 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 bien armada esta base de puré de papa. Entonces, mezclamos las tres yemas aproximadamente para 800 gramos de puré de papa, 750, eso lo vas viendo vos, ¿eh? Y el tamaño de la pizera también es muy importante. Esa es una pizera más chica, usas menos cantidad, si es más grande, más cantidad. Juan, ¿se puede hacer masa finita, gruesa, como te guste, digamos? Como a vos te guste. A mí me gusta que sea bien finita porque va a tener mucho, mucho, mucho queso arriba, va a tener jamón, va a tener cebolla, le vamos a dar mucho sabor. Entonces, mezclamos bien las tres yemas, acá tenemos, Anita, tenemos un molde de pizza o tartera enmantecada o aceitada con un poquito de harina y pan rallado, y pan, y pan rallado, para que haga una buena base este puré. Entonces, Anita va a ir colocando. Perfecto. ¿Qué tiene la masa de la pizza de papa calabrese? Digo, calabrese, estaba pensando, estaba pensando, ¿sabes qué? Me gritaron pimentón recién, ¿por qué me gritaron pimentón? Le falta un poquito más. Uy, le falta un poquito más. Y yo dije, calabrese, me acordé de calabrese. Un poquito más de pimentón. Ana, vos podés condimentar como vos quieras, le podés agregar ají molido. En este caso, este puré de papa lo enriquecemos con un poquito de orégano, un poquito de pimentón dulce, un poquito de nueve moscada, queso rallado. Te podés colocar perejil, le podés colocar albahaca, le podés darle el sabor que vos quieras. El condimento que tengas. Exactamente, estamos realzando el sabor a este puré de papa. El curry, por ejemplo, si te gusta, si lo usas. Le podés poner curry. Curry, un poco, o solo hierbas verdes, frescas, ¿puede ser también? Totalmente, totalmente. Lo que siempre te damos a elegir. Exacto. Sabés cuál es tu cocina, sabés qué ingrediente tenés en tu casa, abrís y colocás y enriqueces este puré de papa. Entonces, ahora, Anita, aceitado el molde o el mantecado con un poquito de harina y pan rallado, muy importante, Anita se va a ir ayudando con un poquito, tenés siempre un poquito de agua extra en la mano, porque el puré ya es por sí seco y para que no se te pegue, vas aplastando con las manos húmedas y vas armando esta base de pasta. Perfecto, vamos a hacerlo entre todos. Vamos viendo si está bien. Siempre nos bajamos las manos para que son como se nos pegue. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquitito húmedas y la base tiene aceite. Ah, no, qué suave que es esta masa. ¿Ves? Esta va a ser la masa de esta pizza. No lleva harina, la vas a hacer con el puré de papa. Perfecto. Es muy importante. También podría ser aceite, por ejemplo. Con un poquitito, un poquito de aceite, aceite común. Mira, mi abuela haría eso, por ejemplo. Mira, ¿ves cómo se va? Lo importante es ayudarse con un poquito de agua o con aceite, como dijo Anita, y ir desparramando bien, que te quede bien pareja esta masa, ¿sí? Después, ¿esto cómo va a quedar cuando esté cocido, Juan? Mira, una vez que Anita desparrame bien todo el puré sobre la tartera o pisera, es muy importante que vamos a ir a un horno bien fuerte y llevar durante 20 minutos este puré de papa, esta masa. Bien. Se tiene que dorar arriba. ¿Ves que está como doradita? Sí, sí, sí. Eso va a hacer que se arme bien nuestra masa de papa. Entonces, 20 minutos, 25 minutos de horno, bien, bien fuerte, hasta que se seque aún más este puré y se ponga bien, bien, bien sólido. Entonces, de esta masa, esta tiene un poquito menos de pimentón, por eso está no tan anaranjada. Esta está un poquito, a los chicos le pusieron un poquito más de pimentón, pero mirá qué bueno que está. Está buenísima. ¿Cuánto se cocina el horno? De 20 a 25 minutos. Lo importante es que se seque bien el puré de papa y se dore en la superficie. Perfecto. Todos los cocineros argentinos, entonces, lleven esta masa de papa al horno. Está buenísima y es para darle una vuelta de tuerca al puré de papa. Está realmente muy buena. Siempre te sobra papa o no te sobra. Si sos un cocinero argentino, yo creo que te sobra papa y un par de cosas más que estamos recibiendo. Exactamente. Y ahora, a qué vuela la imaginación. Qué huele. Le vamos a poner jamón cocido. Bien, ¿qué tal jamón? Venga, venga, venga. Dale, yo te ayudo. Vamos, trabajamos, trabajamos en equipo. Y acá, realmente, lo que tengas, ¿verdad? Porque si te sobró, por ejemplo, un poco de morrón, ¿qué más te sobró? Mirá, tengo, si te sobró berenjera. En este caso tengo morrón, tengo cebollita. Acá vamos a poner cebollita bien, bien, bien doradita. Muy buena, Juanita, me encanta. Ahí está, una buena capa de jamón cocido. Vamos con la cebolla que la salteé, la doré bastante, ¿sí? La continué con un poquito de orégano. Bien. Si querés cebolla cruda, te gusta la cebolla cruda, en aros podés colocarle tranquilamente. En este caso doramos bien la cebollita. Ahí está. Esta es una pizza completa, digamos. Completita. Pizza de papa, además. Completita, completita. Muy bien. Le vamos a colocar también un repasador, así me viene por punto de la mano. ¿Qué le vamos a colocar ahora? Muzarela. Muzarela ralladita, Anita. Bien, rallada por algo en especial, Juan. Porque va a tener poca coción. Ahora vas a tener un horno. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vas a tener un horno bien, bien, bien fuerte. Entonces, rallé la muzarela para que se derrita más rápido. Y te economiza un poquito más, podés distribuir un poco más y cuidar un poquito la muzarela. Un consejo a la hora... Ay, Calabrese me asustó, ni siquiera lo había visto. Justo le quería dar un consejo a la hora de hacer pizza. Si vos haces la masa, tenete ya, por ejemplo, el jamón cortado, la muzarela rallada, la cebolla salteada, todos los ingredientes con los que vayas a hacer la cubierta de esta pizza, que en este caso es la masa de papa, tienes jamón, cebolla salteada y muzarela, listos. Entonces, cuando sale la masa caliente, le tiras todo en su pan y sale. Y el horno que esté siempre prendido fuerte, ¿no? Muy bien. Así que es crocante la masa. ¿Le gusta calabrese? Me encanta. Todos los secretos. La idea está buena. Está buena. ¿Se acuerda que yo había hecho hace poquito la pizza con papa rallada? Y ahí fui ayudándome un poquito más. Y digo, ¿por qué me lo podemos hacer con un puré de papa? Es una cosa que... ¿Cómo se va...? El mago de la cocina. A ver. Se reinventa. No se ve el mago de la cocina. Se va reciclando. Se auto recicla, muy bien. Exactamente, exactamente. Tercera temporada, Juanito. Tercera temporada. Vamos a ponerle un morroncito, ¿sí? Que es como siempre decimos, los que vamos a la hornalla o al horno, ¿sí? Y sacamos toda la parte negra. Y vamos a poner morroncito. Si tenés berenjenita, le ponés berenjenita, fileteadita, zucchini. Lo que a vos más te guste. Vamos a un poquito de aceitito. Ahí, por arriba. ¡Uh, esponito! Mirá, acá sobró un poco de queso rallado. No lo tiramos. ¿Le podemos poner un poquito arriba? Dale, dale. ¿De queso rallado? Pero, ¿cómo no? Pero, ¿cómo no? Esto no quiero seguirlo reciclando. ¿Sabes cómo le levanta el sabor ese queso? Póngale quesito rallado. ¡Mmm, qué rico! Y, lógicamente, las variedades, las mil variedades de pizza que se te ocurra. El tema es la masa. Totalmente. Mirá, Calabrese. Porque la gente se debe estar preguntando a su casa, pero... ¿Qué sabor tiene? Obviamente que no la vas a poder comer como una pizza de masa tradicional, digamos. Pero, mirá, queda muy bien armada. Y es para darle una vuelta de tuerca... Para darle un mordisco, diría yo. Para el puré de papa. Mirá, mirá, mirá. No, no, Calabrese. No, no, cuidado. Mirá. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes que sí? Sí, cómo no. Señor director, por favor, ¿por qué no va pasando la receta? Ahora. Ahora. ¿Le puedo clavar los dientes? Pero, ¿cómo no? Y dígame cómo está. Calabrese. ¿Está rica? Mientras van anotando la receta en su casa. Es muy importante. Si le pusiste mucha... ¿Está buena, Calab? Si le pusiste mucha leche al puré de papa, no te conviene hacerlo. Sí, tiene que estar más que nada sequito el puré de papa para agregarle la manteca y los condimentos que vos quieras. Ahora que le pusimos el quesito en la mussarera, vamos a ir a un horno bien fuerte hasta que se derrita todo y ya lo tenés. Es muy importante, una vez que estirás la masa como hizo Anita, la masa de puré de papas en la tartera, llevarla al horno unos 20 minutos y te das cuenta cuando está bien sequita y apenas doradita en la superficie, la retirás y le pones la cubierta que a vos más te guste. Perfecto. No es rica, es riqui. Está buena, está buena. ¿Anotaron ya la receta? ¿Está anotado la receta? Sí, señora. ¿Quieres que la lea un poquito? Sí, sí, respáselo. Puré de papas 750 gramos, yemas 3, sal, pimienta, nuez moscada para esta masa y todas las hierbas que quieras, jamón cocido 150, muzarela 150 gramos también, cebolla, morrón, uno de cada uno, una cucharadita de orégano, una cucharadita de pimentón, dos cucharadas de queso rallado, 50 gramos de manteca. Y se hace en esta pizza con masa de papas como un rey. Le puse un poquito de perejil y tengo el corazón contiento. Contiento, qué lindo. Contiento, usted dice que le va a dar un golpe de horno. Ahora, un golpe de horno. Sí, me va a dar tiempo entonces, un pequeño cortecito, cuando volvemos, seguimos con este día especial de reciclado. Una cosa mejor que la otra, nada para tirar, todo para aprovechar, y por supuesto, todo para estar con ese lema, Juanito, todos somos cocineros argentinos. Ahí está, dale, vamos. Meta en el horno. Que no se apague nunca, lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo, abrir el corazón, con una cara al viento. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelvo viejo. Quiero vivir cien veces la vida, que corra siempre mis penas, la reina linda. Quiero ser un pendejo.